Hola cordial saludo, cordial saludo desde Barranca Bermeja, esta es la página de Mucho Zurrón. Hoy es 31 de diciembre del año 2020, 31 de diciembre del año 2020, hoy quiero compartir con ustedes mis agradecimientos a Dios por permitirnos hacer esta tarea. Estamos aprendiendo a bendecir la tierra que pisamos, intentamos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Mi mayor alegría es saber que un hijo de Barranca Bermeja, desde la distancia, nos observa. No importa que no diga nada, pero si nos ve, seguro que su corazón palpita más aceleradamente que lo normal. Les comparto diferentes puntos de la ciudad de Barranca Bermeja, imágenes que grabamos muy temprano del día. Debido a nuestras propias medidas de seguridad, pues no nos vaya por ahí a atropellar una moto o un vehículo. Igualmente, para poder compartir la bendición de esta luz, de este nuevo despertar. Hay que bendecir cada día. Hay que bendecir la tierra que pisamos. Hay que vivir en un estado de agradecimiento por todo aquello que Dios nos da. Debemos reconciliarnos con la naturaleza. Si el ser humano quiere aprender a vivir, debe aprender también a respetar el medio ambiente. Hoy he traído para compartir las imágenes y hacer las pausas a unos niños que ustedes están observando. Creo que la mejor manera de educar es con el ejemplo. Tal vez por eso en nuestra Colombia tenemos una sociedad que vive en disciplina. precisamente porque el ejemplo que dan nuestros mandatarios también es el fruto de su desorden y su indisciplina. Bueno, finalmente quiero agradecerle a las personas que han participado durante el transcurso de este año 2020 en nuestra página de Mucho Surrón, a los que con valor, con gallardía y con valentía nos han regalado su comentario, han pulsado me gusta, han compartido nuestros videos o simplemente en su silencio también nos han visto que también es una manera de apoyarnos. Quiero para despedirme saludar a mi amigo, compañero de trabajo, compadre y hermano, Alberto Correa Pamplona, en la ciudad de San Gil. Una gran persona que encontré en mi vida laboral y que hoy 31 de diciembre del 2020 está de cumpleaños. Albertico Correa Pamplona, de parte de la página de Mucho Surrón. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, papá, que Dios te bendiga, compadre. Y a ustedes, los que me premian, se unen a nuestro ruego, a nuestro plavor, que Dios nos permita en el año 2021 seguir con nuestra tarea. Padre Dios, yo te pido permiso, te pido para que bendigas mi vida y nuestra labor. Dame la gracia de poder seguir sirviéndote, seguir arrodillado, inclinado ante la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Feliz año para todos. Bendiciones y bendiciones. Por favor, compartan este video. Esta es la página de Mucho Surrón.